El país de Paraguay Miguel Narváez tiene 11 años y es de Paraguay Solo te da falta tu imaginación para que no subamos a mi superavión Y así volar y volar y volar y volar muy alto Y sentir al sol que no se vuelve con su luz Y así volar y volar y volar y volar muy lejos Donde las montañas juegan siempre con el mar Todo en mi superavión Y así volar y volar y volar y volar muy alto Y sentir al sol que no se vuelve con su luz Y así volar y volar y volar y volar muy lejos Donde las montañas juegan siempre con el mar Todo en mi superavión ¡Gracias!